...no se hacen dar la plaza del estudiante, pues aquí el heredero del... ...podríamos decir que estos instantes sí, de manifestarse también ahí con la... ...absolutamente nada, ahora sí el ruso, ahora sí el ruso, ahí viene con una hondonada... ...ya le tocó en la zona abdominal y después con este gancho y le repite la dosis... ...oficina, viene vencer a... ...del bello Saurito Tosí, vuelve a la derecha del ruso... ...posibles, en ese peso, el abdomen sobre el ruso, Ascanio, la otra vez... ...el Jerry Méndez, se pega como lápara en zona cortita... ...para el de San Luis Potosí, Rosa y Plata, que va... ...que está ahora cachando golpes, pero sigue incisivo, ¿por qué no? ...buena... ...debe a hacer lo mismo en el round anterior al finalizar, tira bien los golpes... ...pero ahora al inicio prácticamente no los tira y le deja la iniciativa total al Pingo Méndez... ...y si ya por lo pronto se rascan ese chamaco que están con un azul y plata... ...el Jerry Méndez cabeza con cabeza, acción del segundo round de la pelea... ...derecha por encima, Operdeis... ...haciendo mella sobre el Pingo Méndez que también va con la mano izquierda... ...y a dos manos castiga... ...derecha cruza el rostro sobre el Pingo Méndez, golpea con el anterior... ...el ruso Ascanio ganó en un solo episodio... ...ahora está combatiendo en dos rounds, golpea arriba, golpea abajo con la derecha... ...un buen episodio, vendrá el tercero, vemos si es suficiente para ganar ese round... ...el golpea abajo con la derecha... ...llave de golpea abajo... ...si ahí se le fue abajo... ...el buen gancho ahora del ruso... ...otro... ...estaba distraído... ...tiene que venir y esperar algo en él... ...otra... ...fíjate que es una especie como entre Oper y gancho... ...lo deja en la mitad, sí, sí, sí... ...los mejores momentos de Méndez... ...parecería que los cantábamos, pero no... ...ahí vuelve a tener la respuesta de parte del ruso... ...buena combinación los dos ahí, cuidado con la... ...la lona, el ruso... ...porque lo dejan contra las cuerdas y eso puede ser de alto riesgo... ...otra vez después la derecha de parte del ruso Ascanio... ...no, no le está encontrando la forma el pingo... ...y mire que se ha comido golpes muy fuertes... ...como ese último Oper... ...dibujado y después la mano izquierda... ...vuelve a entrar en la zona empática... ...lastimado y todo, pero va hacia... ...buena derecha otra vez de Ascanio... ...y con estos golpes cortitos, cortitos... ...trata de hacer mella en la humanidad de Ascanio... ...Méndez, pero se come otro... ...y da la impresión, señor Meirán... ...que es más violento el golpe de Ascanio que el de Méndez... ...no, definitivamente no es malo este muchachito... ...el pingo Méndez, es bravo... ...conecta bien el golpe y la estatura... ...y la estamina de Ascanio es mucho, muy superior... ...pues estamos llegando prácticamente a la mitad de la ruta... ...Ascanio que venía, como bien decimos... ...de calificar, pero los golpes de por uso... ...bueno, por lo pronto aquí... ...tanto el pingo Méndez que cruza con la derecha el rostro... ...de la ciudad de San Luis Potosí... ...el luso Ascanio que van las cuerdas... ...le falta boxear más a la media distancia al ruso... ...le falta ya hablar quizá, mantener al raya a su oponente... ...pero pone condiciones por momentos este elemento... ...Méndez Vázquez... ...1, 2, ahí está, levanta... ...Chaban Uy es un fantástico grupo... ...cuchó la voz de Alfredo Ruiz... ...el Tomerán Buena y Martínez que van retirada... ...lo persigue, veremos cómo viene con acción física... ...y le mete golpes abajo y arriba... ...ahora se anima el pingo, sabe que es... ...ahora o nunca... ...sin embargo también la mano izquierda que levanta al ruso... ...los dos, ahí con la mano izquierda... ...fuertemente se castiga... ...bonito... ...me traslada estas imágenes de película... ...Juan Carlos Octavio... ...le ha dejado la iniciativa totalmente al pingo Méndez... ...que ha aprovechado a la perfección... ...sí señor, último segundo... ...cerrá lo fuerte el pingo, veremos si le alcanza o no... ...Kernão... ...no le alcanzó para... ...está tratando de regresar... ...de azul... ...y ahora tratando de mantener... ...el detalle o lo que yo observo... ...por lo menos el ruso se queda estático... ...contra las cuerdas y entonces ahí se... ...a ver si Méndez vuelve a entregar... ...esos golpes de bravura... ...no sé si ya se cansó... ...pero está recibiendo también Candela y Fina... ...bravo... ...qué buena combinación los dos... ...en ganchos cortos y después... ...intentando conectar con un upper de derecha... ...boxeador... ...sí, muy joven, 21 años... ...pero trae... ...y ahí puede tener... ...unos estos golpes y ganchos... ...que trae en el repertorio... ...se nos acaba el quinto gol... ...y ahí se nos viene ya... ...el desenlace de ese quinto episodio... ...bravo... ...hace tambalear a su oponente... ...pero no se cae... ...Zuri Plata... ...a la persecución sobre Ascanio... ...que va a las cuerdas... ...y lo prende... ...una pelea... ...horita, sabrosa... ...de repente con cabezazos... ...sigue para adelante... ...y para adelante... ...muchas veces descuidando... ...que si el ruso... ...hubiera sido un poquito más malicioso... ...de counter... ...ya lo hubiera derribado... ...mira, puede haber... ...que el sábado a su futuro... ...es el ruso Ascanio... ...¿usted qué opina?... ...sin embargo... ...esa forma de pelear... ...de combatir... ...de meter el corazón... ...y eso que usted sabe... ...eso sí... ...que tiene mucho el pingo... ...conectando ahí... ...tibiamente a la izquierda... ...que mete en dos ocasiones... ...el ruso Ascanio... ...que están las cuerdas... ...debería utilizar las cuerdas... ...para rebotar y cautear... ...sin embargo... ...jue con el codo izquierdo... ...va la mano izquierda... ...derecha... ...vea nada más el pingo... ...qué cantidad de golpes... ...el campeonato no se vaya... ...cansado el ruso... ...es bien agraviar... ...abriendo la boca... ...y le mete la derecha... ...a la izquierda... ...sin embargo... ...aguantan el brazo derecho... ...del zurdo... ...últimos 20 segundos... ...a magnífica pelea... ...esto es una pelea boxeo... ...doce siglos diferentes... ...dos caminos que quiere buscar... ...el hundo al mil... ...por parte de ese chamaco... ...sin embargo Ascanio... ...está haciendo mejor... ...serrando fuerte... ...el ruso Ascanio... ...toma Zenital... ...y con esta toma... ...perfecta a nosotros... ...les decimos gracias... ...me refiero Ruiz... ...que pelea lo disto...